El VAR llegará a Chile en 2020. El VAR ya es protagonista en el fútbol europeo y algunas competiciones sudamericanas, como la Copa Libertadores. En ningún campeonato está implantado el VAR y algunas ligas ya se están moviendo. En Chile, la ANFP cree que se implantará en 2020. El videoarbitraje ya forma parte de este deporte. Esta tecnología se empezó a utilizar con el objetivo de acabar con las injusticias en un campo de fútbol, pero todavía hay muchas cosas que arreglar. En el Mundial, el VAR tuvo una de cal y otra de arena y eso es evidente. No obstante, en la mayoría de los casos en los que intervino tuvo un rotundo éxito. En algunos países de Europa ya está implantado, Alemania, Italia, y en otros va a llegar para esta nueva temporada, España. En Sudamérica, la cosa es muy diferente. El VAR, utilizado en la Libertadores, no está presente en ninguna liga, pero parece que próximamente llegará. En Chile, el videoarbitraje llegará en el año 2020, aunque el problema es que costaría cerca de un millón y medio de euros tal y como apunta, Gol.